¡Hola Amara! Bueno entonces acá estamos ya en el corredor haciendo un nuevo vídeo el día de hoy Ya te quedaste unos 10 días aproximadamente vinieron a dejar una caja en la noche vos como a las... ¿Qué serías vos? A 8 de la noche tal vez ¿La semana pasada? La semana pasada fue porque desde que ya no vino caché Desde que ya no ha venido porque no es que ya no vino Esa noche vinieron a traer una caja Pero yo no sé quién tiene información para... Verde Y yo Pero vamos a esperar que se active ¿Qué pasa con Kaylee? ¡Ánimo Kaylee! Aquí la apoyamos Cuente sus penas Kaylee, no la podemos apoyar pero con palabras de aliento La vamos a apoyar económicamente Cuenta algo bueno Si yo siento que yo... Si es cierto la vamos a apoyarla La apoyamos ¿Qué es eso que la tiene así? Algo triste Nada Un sentimiento prohibido ¿Para qué no se siente bien todavía de salud creo ya? Ah mejorando Mejorando Pero no quieras pero lo deprime a uno ¿Ya acuerdas de papá? 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 Aquí lo tenemos archivado Seguimos conociendo aquí a Kaylee Morales Este... Bueno la persona dijo verdad que cuando estuviéramos acá a punto de abrir la caja Pues que le tiraron una llamada Ajá Para ella explicar verdad Como era lo de la entrega de las cositas que vienen en la caja Jajá Mira Quien se lo mira Tranquilo como solito Entonces como sale Este... Ella me comentó verdad que en la cajita que venía viene este... Unas cositas que son para cachilla Ya vienen más que todo aparte ¿Verdad? Y vienen unas cosas que le iba a ella que supuestamente mandó para dárselo a Don Rafa Pero como ella vio en el video que Don Rafa fue un malagradecido Entonces esas cositas que le tocaba a Don Rafa se las va a dar a Kaylee Ajá Eso fue lo que ella me dijo verdad Incluso me dijo pues ya cuando estés ahí pues si me podés llamar sería mejor para que ellos escuchen como está directamente de mi boca Como va todo ahí Va a llamar entonces antes de quebramos la caja Pues la caja pesa Para ver que trae adentro pero pesa Imagino que víveres Viveres o ropa Viene víveres y lo que es una estufa eléctrica dice Y dos cositas más ¿Y una estufa eléctrica para vos? Supuestamente eso es lo que venía para Don Rafa Le tocaría a Kaylee ¿A tu? Ah si esta bien entonces ¿Y así es tu con Kaylee? ¿Usted no? ¿Eeeh 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 Eléctrica? No Ella tiene pero de... Pero no sirve porque me la entregaron sin esas cosas ¿Cómo? ¿O sea no la cruzando? No ¿Las hornillas? No están? Si no están Ah ¿Para qué? Pero es el segundo o no? No es nueva supuestamente pero... A ver como... ¿Es la mesa? La eléctrica es diferente porque en caso que no tenga gas... Solo la enchufa Solo la enchufa Malo que cuando no hay luz hay cortriz Si Por eso estaba el gas Ah pues si, hay que tenerla toda de una vez Eléctrica y el gas dijo a la vez Ah Cierto Cierto Que hay café Que hay todos los días Ahí para... Ya te contestó Saquemos la caja Vamos a echarlo Que en lo que verde Todo lo que saca Está llamada verde Ahí está sin hacer nada Oye Jajaja Eso si es raro oír de Michael Oírlo de... No pues está bien que... Entonces es que le conteste ya... A ver de la persona Que ha mandado la caja para... Para las cojitas que también pues... Tiene... Que entregarse también ahí a Kaylee verdad Yo creo que iba bien el día Ay yo pensé que era grande Jajaja ¿Pero preguntarles que tal pesa? Ahí Listo allá Bájate Aquí el botón No, yo pensé que era una caja ¿Pero preguntarles? Pulseado Pulseado Vos me la regué la poción Sí ¿Esa sigue? ¿Es así? ¿Qué lado que me haces? Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado aquí A la hora Y es de Nueva York Dice N10 Es de Millón Nueva York Imaginate Era esta cajita PESA Si PESA Si ese día La bajamos Yo no calculo levantarla así No me cuente Ah Si la muevo Porque la me estoy echando Pero levantarla Así ¿O no mueco o no? Mira eh tambien la panza no me deja puedes intentar cuidado ahi atras los cuatro pasos que de ya ya va a comenzar a hacer asi si siéntese si se va a cansar no trae el nombre de la señora ahi bien el tren de no no creo que lo trae lo trae aqui pero se lo quitaron cierto si se lo quitaron si se lo quitaron no aqui ellos sacaron la factura para mandar un mensaje y creo que se lo dejaron a gachia no pero no dice nada miremos abajo cuidado atras nada solo buscar numero 139 a ver si no contesta y si si ella me dijo que me daba la autorizacion para que si podian llamarle era mejor pero las cosas que venian ahi con el nombre de don rafa que se lo agajara a kelly otras cositas que venian ahi eran pagachia y unos víveres y otras cositas que vienen ahi este son para mi osea que ya vienen seleccionadas mas que todo ya viene entonces si mas que todo si ya ya te dejaron igual pues vamos a tratar de romper para romper ahi la caja para ver lo que viene que este es un estrategia de nuevo esta ya esta bien sellado esta bien sellado si ahi no ahi se fue ahi 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 como que fue la prueba hay que romper el viño en esa caja trae bastante esta bien la caja ahi y flak aqui vienen aquí vienen aqui vienen aqui vienen ahi ya tiene ah bien sellado ya vienen ah mira lo que es jajaja bien ordenado bien nego asi nos vamos a dejar ahi ahi esta la bolsita Bueno pues, si porque el rojo se mira. Esperate que me la voy a tocar porque no la voy a aguantar. Maui dice que no es pelo. No, yo pensé. Esa bolsita no va a servir para llevar las cositas. Ah, me imagino. Entonces ahí dice el... Cachilla. Ah, eso es para Cachilla directamente. Dice el hijo de Cachilla. Y cuál es para don Rafa entonces? Ah no, los bíberes son tuyos. Aquí dice, que dice? Esperanza. Esperanza? Si, si. Esposa de verde. Ah, de verde. Esperanza está diciendo. Esperanza está diciendo. Los bíberes son tuyos verdes. Los bíberes son tuyos verdes. Vayan todos echando la bolsa. ¿En esta vez? Este, viene una estufita que es eléctrica según me dijo ella. Te voy a sacar primero. Te voy a sacar primero. Te voy a sacar primero porque... Te voy a sacar de encima. ¿La estufa le queda de dos? De verde ese. Todos los bíberes son de verde. Todos los bíberes son tuyos? Todos los bíberes son tuyos. Sí, le tenía que dejar un poco de Cachilla según mi criterio mío. Pero... No sé si se le puede dejar algo de Cachilla ahí también. Y llevar todos los bíberes. ¿Cuál quiere Cachilla? Si quiere llevar también. ¿Cuál quiere Cachilla? Me dijeron que yo llevarme también. Puedo compartir con ellos porque dejo se trata. Echarle en otra bolsita. Ajá. Si hay más ahí, pues hay que echarle en otra bolsa. Y así se comparte con la Cachilla también. Dejo se trata. Si puede compartir con ellos. Yo blanco y avisar uno que yo tengo que probar con estos blancos. Reprobado. ¿Para qué? ¿Otra bolsa ahí para qué? ¿Para Cachilla? Para Cachilla. ¿Es para el cuerpo? Está como Cachilla. ¿Para qué? No solo para el cuerpo. ¿Para el cuerpo de quién? De verde. No. Eso también porque por si no sabían para qué era. Es para las puertas de Cachilla. Es para verles. Es para ponerle una bolsa de Cachilla. ¿Para ponerle una bolsa de Cachilla? ¿Para ponerle una bolsa de Cachilla esto? Bien. A todas, compartimos. Ah. ¿Qué más quiero? Uno cada uno. ¿Entiendes? Hay un paquete de aletas. Ah, para irnos. Para los desinfectantes. Sí, adentro. Sí, adentro. Sí, adentro. Sí, adentro. Vienen paquete de aletas. Vienen paquete de aletas. Vienen paquete de aletas. Sí, adentro. 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 Ya no dice, ah, pero hay que dar. Ok. No, porque Wilder tiene que probar los frijoles. ¿Qué le dice? ¿El verde? ¿El verde? El macho... El macho... El macho. El macho. El cachil. ¿El cachil lo había hecho para...? ¿Maldito cabestro? El cachil. El cachil. No hay chil. Este cachil. El cachil. Ahí es el cachil. El cachill. Él llama cachil. 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 ¿Creo que este cachil? Cachil. Cachil. Yo creo que también, él me parece distinto al alas. ¿De cuánto venía? Mira ahí porque tiene que hacer cosas con Kaylee No, si que le esta echando bastante cosas a la Kaylee Que ella se emocione Si porque vienen cosas con usted Kaylee está dando algo malo Meta la mano Kaylee Si esa que decía para la Marta hoy le toca a Kaylee Kaylee meta la mano Meta la mano y agarre Que se quiera en el mercado Alguien que agarre más agarre Allá atrás tiene el nombre Kaylee Esta es de Kaylee De Kaylee De Kaylee ¿Para qué es eso? Es para Kaylee Para el grupo de Kaylee Este es para el grupo Más guantes Más guantes Más guantes Es para el grupo de Kaylee Entonces esa cajita no la hemos sacado Mira ahí ya llenamos las bolsas Vienen bien jarchiados Y Romario para las chicas Para las chicas ¿Es el qué? Para las chicas Para recoger basura Esta es para romario Este es de Ramar Más guantes ¿Cómo se que ella la hizo? ¿Qué? No, si ella no vería el bolso. ¿Ahí tiene que decir? Ahí tiene que venir. ¿Otra, García? ¿Pero qué es eso? Si es como una luz, es el que tenía que agarrar. ¿Vos? Para verle. Pero no sé si es como el patecito de una luz, porque ella dijo que... Solamente que lo agarramos. Sí, para ver. Verde. Ya viene. Que bendición. Ya da tiempo. Pero no van a poner nada ahí, adorno, algo. Bien, tenemos que poner las mesas nomás. ¿Cómo le llaman, mira? Calce. Verde dice, cabrón, mira. Adentro. Esto me imagino para que ella. Para que ella. Para echarle el mojo. Este si nos trae. Para que ella. Para ella, que ella no quiere. Que ella, ahí está. El monolito de usted, mire que ella. Para que ella. No trae, no trae. Este es lo tuyo. Que ella, que ella, que ella. Que ella, que ella. Que ella, que ella. Mira que ella, las botas. Es como la. No tiene nombre. ¿És para amarrar el ganado? Para que ella? Para que ella. Para que ella? Para que ella? Ah, bien, el parque. Está bien, las botas. No. No quiere. Muy peluca. Muy peluca. Sí, le mandaron la botella. Para que ella, la botella. Verde, verde. Ya, me terminé la caja. Ah, ya, ahorita ya son las aceitunas. Para que. Verde. Ah, no, pues está bien. Marta. Pica, pica. A ver, para que hay. Lo que se va a utilizar se echa en la caja de una vez, porque si no... Ah, es que viene un montón de cosas. Tienes que echas en la barra. ¿Qué es un machete? Se donbraba todo eso. Ay, ay. Cachilla. Cachilla. Verde. No hay nada que vamos a sacchar. Juan, no lo iba a pensar. Marta. Pues Marta. Yo para la que hay. Ya sabes que nos toca a la que hay. ¿Y quién se llamaba Marta? Pues a Rafa. No, le dieron unas cositas para la Rafa y venían unas cositas para la Marta de los Chapin, pero dijo que ya le habían mandado una caja, entonces le agarraron a Kaylee. Ah, está bueno. Ya se va a llenar su bolsa. Pues si no, que en la misma caja se lo puede a... Sí, pero después lo vamos a pasar para allá, porque estamos en el calcio. ¿Para saber para qué? Dice mujer de verde. ¿Ven? Chida. Para don... Cachilla. Para don Cómo le llaman, mire, Kaylee. Para don Mister. Para don Mister. Este le quiero ver que hay muchas camisitas así.